¿Qué es lo más complicado de trabajar con cerdos? O sea, que huele... No, 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 por favor. Lo digo porque ha tenido una escena... Es que los cerdos... Un cerdo es muy peligroso. En primer lugar, la gente no se da cuenta... Un cerdo lo mismo se fue a una bicicleta que te arranca la cara. Pero es que es así. La gente de ciudad ve un cerdo y dice... ¡Ay, qué bonito son! Eso se da la vuelta... En primer lugar, los cerdos, tú, a dos kilómetros de distancia, ya el olor te llega. Que eso en la tele no se ve, no se nota, pero telita. Y después, en el momento que yo me tenía que meter con los cerdos, estábamos con cerdas parturientas. Las cerdas parturientas, cada vez que dan a luz, crecen más. Y crecen más. Entonces, cuando llegas allí, las cerdas te llegan casi por el pecho. Con unas cabezas así, y están peleándose entre ellas continuamente. Tú te vas acercando a la zahurda donde están, y tú escuchas... Y ahora, todo el mundo... Esto fue real, los cámaras, el director, detrás de la vallita, ¿no? Todos detrás de la vallita. Todos detrás. Y ahora dice, nada, Antonio, ahora tú coges, entras, saltas, te agachas, y a uno de los cerdos le cambias el crotal, la matrícula de los cerdos de la vallita, le cambias y... Digo, que yo me meta ahí dentro con... Que si, hombre, que no haces nada, digo, no te haces nada a ti que está detrás de la valla. Pero, que no, hombre, anda, no seas cobarde. Digo, cobarde, ¿tú que está ahí detrás? Digo, no, 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 yo no entro hasta que entre el dueño. Claro. Por lo menos, que yo vea que no le hace nada, entró el dueño y efectivamente no pasó nada. Lo caos, no pasa nada, voy a entrar, y justo cuando voy a entrar me dice Víctor, uno de los cámaras, que es colega, justo cuando voy a entrar me dice, no ha pasado nada, porque conocen al dueño, ¿eh? Y, acción, y nada, me metí afortunadamente, no pasó nada. No hubo... No pasó nada, pero, oye, qué mal rato, ¿eh? No hubo...